Pronóstico de sobredosis de acetaminofen. El riesgo de mortalidad por sobredosis empieza a aumentar a partir de los dos días, alcanza un máximo a los cuatro y posteriormente disminuye gradualmente. Los pacientes con una mala evolución deben ser trasladados inmediatamente a un centro capaz de efectuar trasplantes de hígado. La acidosis es el factor más ominoso que delata el riesgo de mortalidad y la necesidad de un trasplante. En pacientes no trasplantados, se ha establecido un factor de mortalidad del 95% cuando el pH sanguíneo se sitúa por debajo de 7,3. Otros indicadores de un mal pronóstico médico incluyen insuficiencia renal, grado 3 o mayor de encefalopatía hepática, un tiempo de protrombina marcadamente elevado o un aumento en el mismo del día 3 al 4. Un estudio ha mostrado que un análisis del factor V menor que el 10% del normal indica un mal pronóstico 91% de mortalidad, mientras que una relación menor a 30 entre el factor VIII y el UP son indicadores de un buen pronóstico 100% de supervivencia. Gracias. 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 Gracias.